Bueno, primero al profe consultarle en lo personal que fueron los aspectos que le gustaron y los que no le gustaron de este debut suyo al mando del Deportivo Independiente Medellín y a Joaquín el hecho de volver al club, cómo se siente y también de la forma en la que lo hace hoy aportando con dos goles para el equipo para que el equipo no se vaya con las manos vacías de esta visita a Chile, gracias Buenas noches, bueno, obviamente feliz, feliz de la vida tenía muchas ganas de volver al club, yo fui muy feliz acá, estuve contento del semestre que estuve y bueno, otra vez me recibieron con los brazos abiertos acá y la verdad que hoy fue un partido redondo para mí volver al club, los dos goles, llevar un empate acá que creo que es un punto importante, así que no puedo estar más feliz Hola Mauricio, buenas noches, yo creo que hay que rescatar absolutamente todo lo positivo Llevamos nosotros al cargo 7, 8 días y este equipo hoy muestra resiliencia, muestra competitividad hemos enfrentado a un rival que viene de fase de grupos de libertadores haciendo una muy buena primera fase aquí le ganó a Flamengo, le ganó a Millonarios sacó puntos por fuera, así que para nosotros sabíamos que iba a ser un partido complejo difícil, ellos tienen muy buenos jugadores, se conocen muy bien como equipo y creo que en esa parte táctica ya se empiezan a ver más matices de nuestra idea, de lo que queremos con el grupo creo que en el segundo tiempo con las sustituciones, las variantes, los chicos que entraron de verdad que también lo hicieron muy bien y esa resiliencia al final nos permite llevarnos un empate que creo que por el trámite del partido también fue justo porque el equipo mostró la intención de atacar en todo momento quizás no siendo tan efectivos pero con la intención siempre de estar en el partido Rosy Vaya, la de ADN Sí, por aquí Alejandro, Joaquín, bueno, felicitaciones por el empate que consiguen en el último minuto quisiera saber cuál es el análisis que hacen en lo físico estamos en vivo para ADN porque bueno, ustedes afortunadamente tuvieron descanso en su liga llegaron acá el 4 de agosto por su último partido cuánto creen ustedes que eso los benefició pensando en Palestino y Joaquín, cómo se dio ese empate esa jugada que termina siendo un error del rival pero que deja la llave totalmente abierta Bueno, sí, obviamente lo vivimos con mucha euforia por cómo lo fuimos a buscar todo el tiempo creo que es un premio al esfuerzo a las ganas de llevarnos algo acá a la resiliencia, como dice el profe y después con mucha euforia obviamente este equipo no se da por vencido así que bueno, hoy nos llamo un premio por suerte Bueno, también es un arma de doble filo no tener competencia tuvimos 10 largos días donde había que preparar este partido entre medio hubo cambio de cuerpo técnico conocernos con ellos planificar las tareas correctas como para tener una idea y ese sello nuestro así que tampoco fue una semana fácil para nosotros hay que destacar lo mucho que corrió el equipo cómo se entregó hasta el final del partido tanto es así que hacemos el gol y en uno o dos minutos más tuvimos otra situación como para ganarlo siempre yendo al frente, queriendo buscar sacando rebeldía, resiliencia y eso hace parte también de lo bien preparado que está este equipo Nebo Noces Nelson, Nelson Noces Un gusto saludarlos Alejandro lleva poco tiempo al mando del DIM ¿qué se mostró hoy día respecto a su particularidad de esquema de juego? y Joaquín es tu vuelta al DIM ¿hoy día se mostró jerarquía en relación a un equipo grande colombiano que debiera en esta Copa Sudamericana aspirar al título? Sí, obviamente el DIM se prepara para pelear cosas importantes y esta no es la excepción tenemos un sueño, tenemos una ilusión y bueno, trabajamos por ello y obviamente vamos a dar lucha hasta que podamos vamos a dar lucha ojalá que sigamos por este buen camino y se nos vayan dando los resultados que es lo que realmente todos deseamos y para lo que trabajamos Hola, Néstor Nelson Buenas noches Bueno, creo que hay muchos matices que quisimos agregar como ya lo he dicho es un corto tiempo pero tuvimos mucho trabajo en la semana como para darle al equipo las herramientas que desde nuestro punto de vista nos podían ayudar a competir ante un muy buen rival pero sin lugar a dudas que de esa idea de juego nuestra nos quedan muchas sesiones de entrenamiento por delante muchos partidos en la liga local que es muy competitiva y ojalá en este certamen internacional cerrando la vuelta en casa y que el equipo siga sumando competencia de calidad para que esos matices se puedan ver es cuestión de tiempo de que ellos se adapten a nuestras ideas nosotros seguir conociendo el grupo para que el equipo esté un poco más afinado Joaquín Aras de Deporte Visual Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo están? Alejandro, primero la pregunta para ti preguntar si te vas conforme de Chile con este resultado y con el partido mostrado pensando también en el que fue el debut y si vamos a tener quizás algunas diferencias en el partido de vuelta es una serie y considero que está abierta para los dos y es lo primero que le he transmitido a los jugadores ahora en el vestuario hemos competido bien salimos a buscar el partido a intentar ganarlo con nuestras herramientas se da al final un empate de dos equipos que salieron a entregar todo dentro del terreno de juego pero quedan 90 minutos la vuelta será en Colombia prepararemos este juego como una final para nosotros y esperemos que le podamos dar una alegría a nuestra gente Gracias Y para Joaquín si no me equivoco en Águila Torada pudiste marcar solo un gol en 12 partidos hoy día marcas dos ¿cómo también te tomas esto en lo personal para aportar de mejor manera al DIN? Sí, bien, contento por eso obviamente que sumar goles para un defensa es siempre bueno trabajo para eso también siempre he tenido la intención de ir a buscar el gol cuando me toca subir a cabecear o incluso cuando estamos jugando así que bueno creo que es fruto del trabajo esas cosas y estar convencido cuando uno va al área y bueno a veces esas cosas tienen premio Laurencio Valderrama de Radio Portales Hola general profe Retrepo estamos en vivo para el Tavio en Portales bueno justamente Palestino y DIN jugaron en el 2019 y la revancha fue en Colombia y esa vez Palestino avanzó en penales no sé si es que tenía visto eso y bueno lógicamente como espera esa revancha para poder darle el triunfo a su escuadra colombiana y también para el jugador uruguayo bueno preguntarle un poco si que sueñan algún futuro con integrar la selección de Marcelo Bielsa que es una meta es un objetivo y como vieron en general el ambiente acá en el estadio nacional gracias si claro claro que es un sueño jugar en la selección yo por suerte conozco un poco el complejo dice tuve el proceso de selección y todo y la verdad que la ilusión siempre está sé que hay que trabajar mucho hay jugadores de gran renombre que están en clubes enormes de Europa entonces la verdad que es un poco difícil pero bueno uno trabaja con la ilusión de lograrlo y con respecto a lo del estadio la verdad que me pareció muy lindo precioso la verdad que la gente de Palestino por el momento se hizo sentir también un poco la nuestra así que bueno la verdad que fue un lindo un lindo espectáculo bueno si conocíamos un poco de historia pero es eso ahora lo importante es el presente estamos nosotros acá con este grupo de jugadores para intentar darle una alegría más a esta gran hinchada avanzar a unos cuartos de final de la Copa Suramericana para el club es una gran ilusión poder seguir en esta competencia internacional así que nos enfocamos en el hoy en el ahora en el presente en descansar bien regresar a Colombia aprovechar esos cuatro o cinco días que tenemos para preparar el juego y llegar lo mejor preparados posibles con más argumentos para en casa poderle dar vuelta a la serie finaliza la ronda de prensa independiente de Medellín agradecemos al profe y a Joaquín muchas gracias a todos sesiones del técnico en la siguiente es